bueno nuevamente ya estamos por acá ya para lo que se integran de algunos días a este programa esta cápsula mi nombre es jorge silva gonzález ya profesor de educación física y pertenezco al staff del departamento de deporte de la ilustre municipalidad de la cisterna y vamos a continuar con el golpe de ataque derecho un golpe que le encanta mucho a los niños porque porque con ese golpe por lo general se gana el punto directamente es un golpe que ya tiene una posición un tanto diferente va el pie izquierdo un poco adelante cuando uno es diestro el pie izquierdo va un poco adelante el derecha va atrás la posición no se pierde ya aunque sea un golpe ya el inicio un golpe es hacia derecha atrás un poco abajo hacia derecha atrás un poco abajo y comienza la secuencia hacia adelante arriba ese es el golpe de ataque derecho ya de derecha un poco atrás abajo un poco hacia derecha izquierdo arriba uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos la tomada clásica parecido va un poco atrás hacia adelante arriba uno dos uno dos con un swing del cuerpo esto no puede ser ya solamente el brazo no también el tronco va un poco los pies los dos los tobillos la rodilla es el golpe de ataque derecho que se repite acá cuando uno toma este lado ya izquierdo es el mismo golpe que va hacia arriba y va hacia arriba y sirve para ganar el punto directamente ahora vamos a ir a la parte práctica para que se deleiten con un zurdo y un derecho ataque suave está haciendo el golpe con tomada clásica jugador zurdo ya le pega más o menos cuando la pelota va subiendo ya se fija solamente tiene swing no hay problema con el movimiento técnico si atrás adelante atrás adelante atrás uno y dos lo que dijimos uno dos uno dos perfecto golpe de louis sabe muy bien este golpe que es un golpe básico pero que puede ganar ganar el punto directamente ganar el punto directamente usted empieza a apurar un poco vamos a ir apurando un poco para que vean que también se puede avanzar en esto rápido ya puede atacar rápido la pelota eso 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 vamos uno dos tres cuatro siga forma básica de entrenar para que el ataque sea ahí fuerte la pelota alta también puede pegar y pegar y pegar dale 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 eso es a poco pega nomás dale 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 eso es ok ahora con la tomada lapicero ya vamos igual eso uno y dos uno y dos dos uno y dos uno y dos uno y dos la tomada es lapicero y mi mano es la diestra es el golpe de ataque que se usa mucho para ganar el punto ya eso eso uno y dos uno y dos uno y dos uno y dos ya siempre movilidad los cuerpos la cintura no puede estar quieto sigue sigue no puede estar quieto esto no es golpe no es golpe muchachos no es golpe con subir ya en su casa si tiene mesa puede un poco también arrancar más grande el golpe de atrás ya eso siga eso siga atrás ataque eso eso ya recordamos remate que es muy fuerte ahí eso ya ese ataque y aquí el remate ya ok muy bien ataque bien ha sido una demostración del golpe de derecho que es muy importante porque se definen los puntos un poco cansadito pero la verdad que espero que les haya gustado a practicar lo que pueden y si no cuando empecemos nuevamente cuando pase todo este mal rato gracias